¿Hay alguien? ¡Hola! Ramón, ¿tú crees que habrá alguien? Por supuesto, tenemos unos seguidores fieles y que están encantados y que comprenden estas vicisitudes del directo. Espero que estén ustedes ahí. ¿Pero están o no están? Buenas tardes, por decir algo. No, Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire que si llega a venir, si usted hace 700 kilómetros... ¿Cuántos kilómetros hay? 625. Para aquí, 625 para allí. 1250. Y se tiene que ir sin decir lo que piensa de la unidad de España. Ya lo estábamos diciendo aquí. Ya me da la paliza. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Queremos Opinar. Aquí estamos. Problemas técnicos nuevamente han hecho que no podamos, que no hayamos podido empezar antes. Pero estamos aquí, estamos preparados, lo tenemos todo a punto. Y le damos la bienvenida también al socialista del PSC, el señor Joan Ferran. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, señor Spot. Muy buenas tardes, don Carlos. Don Santiago Spot. ¿Qué tal? Qué curioso, eh. Qué curioso. Qué curiosa es la vida, eh. Hoy lo tengo aquí en directo. Sí, porque hacía tiempo que no venía. Es verdad, es verdad. Bueno, es que no habían temas relacionados con usted. Este es uno de ellos. Bueno, hombre, también... Sabe de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Vale, vale, vale. Pero su especialidad es... Bueno, sí, yo siempre prefiero las especialidades, sí. Bueno, pues nada. No las cosas generales, no. Las especialidades mejor. Bien, pues ¿por dónde podemos empezar para ahorrarnos historias? Va, empezamos ya directos y sin vídeos. No hace falta, lo siento, Rouget, pero es que tenemos que ir al asunto. Venga, vamos a ver. Hoy estamos en el día después. Ustedes han escuchado muchas cosas, muchas historias. Preparad vídeo uno, que sí que lo vamos a pasar, Rouget. ¿Eh? Han escuchado muchos comentarios, habéis leído, habéis visto. Etcétera, etcétera. Bien, pues ha llegado el momento. Margallo, en el país pone, Margallo admite el éxito de la diada y que hay que escuchar a la calle. Señoras y señores, amigos y amigas del programa Queremos Opinar en Intereconomía. Un programa que ayer, por cierto, recibió exactamente 11.237 llamadas. Después se las vamos a recordar. Hoy quiere nuevamente acercarse a una realidad muy concreta, pero desde otro punto de vista. ¿Qué daña con Cataluña, señoras y señores, después de esto? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Como a mí me gusta También a esas mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones Una parte de ellos se ha manifestado hoy Una parte muy importante de ellos no se ha manifestado hoy. Venga, os pido a todos, por favor, que tengamos intervenciones rápidas, así en plan de coloquio, porque si no tengo muy poquito tiempo. Parado de verdad durante todo el día, pero en fin, todavía tenemos una oportunidad. Señor Santiago Spott, ¿qué debe hacer España con Cataluña? No sé lo que debe hacer España con Cataluña, yo sé lo que debe hacer Cataluña y lo que debe hacer su gobierno. Ayer fue una manifestación de la cual yo como catalán estoy hoy muy orgulloso, muy satisfecho y muy feliz de ser catalán, de que nuestra gente ha manifestado un ideal político de una manera civilizada, pacífica, muy organizada, por otra parte. Hemos sido, aparte, noticia en gran parte de los medios internacionales más importantes. Yo creo que es una manifestación de que Cataluña se va, que Cataluña ha iniciado de una manera clara ese proceso de independencia. Un proceso de independencia que además está encabezado por el pueblo, ha superado la clase política. Las clases medias de este país han abrazado la causa de la independencia. Las élites económicas de Cataluña, como reconocía hace un par o tres de días un dirigente, perdón, un gran empresario catalán en declaraciones al diario El Mundo, decía que las élites económicas de Cataluña se habían superadas por el movimiento popular. Hasta ahora las élites económicas catalanas o la oligarquía catalana, que vivía muy cómodamente en esa posición intermedia con España y todas esas cosas a las cuales nos tenían acostumbrados, se han visto absolutamente superados. Y las clases medias, en este sentido, han visto que un Estado catalán independiente va a favorecer naturalmente sus intereses. Don Rafael López-Diéguez, la pregunta que hacemos hoy, la pregunta que queremos compartir con todos ustedes, ¿qué debe hacer España con Cataluña? Bueno, yo creo que la posición que ha adoptado España es la que, primero, no me gusta esa dicotomía de enfrentamiento de España-Cataluña. O sea, por lo tanto, la pregunta en sí, tal y como está planteada, no me gusta porque ya presenta en su propio enunciado un enfrentamiento. La cambio, entonces, ¿qué debe hacer Cataluña ante España? No, no, ni Cataluña ante España ni España ante Cataluña. Lo que quiero decir es que lo que se debe hacer es realmente lo que está ya pactado, hecho. Decíamos hace un minuto que el señor Margallo ha dicho que hay que escuchar. Esto, yo creo que no supone, tal y como se ha presentado, un cambio en la postura. Escuchar, hay que escuchar. Cuestión distinta es que, una vez se haya escuchado, y creo que ya hemos escuchado, y más que de sobra de lo que teníamos que escuchar hasta ahora, y hemos escuchado muchísimo, y hemos aguantado muchísimo. ¿Qué significa aguantado? No, que hemos aguantado la presión continua del nacionalismo, de chantaje continuado, en el sentido de que o me dais lo que quiero, o protesto, y además protesto por cualquier vía, legal o ilegal, al margen del Estado de Derecho o con Estado de Derecho. Esa presión continua es algo que no es admisible. Escucha, se ha de escuchar, pero cuando ya llega el punto en el cual ya se ha escuchado, y el punto es un punto de ruptura, ese punto es una línea roja intraspasable. No se debe traspasar esa línea roja. Mire usted, yo reconozco que allí hubo mucha gente en la calle. Sería estúpido decir que no lo hubo. Yo no sé si son los 400.000 que dice el gobierno, o el 1.600.000 que dice la organización. En cualquiera de los casos, mucha gente. Ahora, mucha gente, y manifestaciones de mucha gente, no pueden cambiar el Estado de Derecho. Cambiar el Estado de Derecho a partir de acciones en la calle, eso se llama golpes de Estados o instrucción. En todos los países del mundo se ha intentado negociar. Se ha dado todos los... ...para que esta comunidad autónoma funcionara. Han sido derrochados, han sido dilapidados. Y pese a eso, seguimos con la presión de la independencia. Bien, pues vamos bajando para que nos dé tiempo. Ya sé que tiene más, pero por favor, me gustaría también escuchar a Ramón y a Joan. Bueno, yo lo que creo que pasa, amigo Carlos, es que no se entiende... El gobierno central no entiende lo que pasa. Y hay que atender que algo pasa. Cuando salen tantos miles de personas a la calle, yo no quiero entrar en la discusión de la cifra, cuando salen tantos miles, y esos miles no son solo una franja de la población, sino que son grandes, pequeños, gente mayor, gente joven, gente de 80 años, pero también gente de 16 y 17 años, es que algo pasa. Y eso no es simplemente porque un gobierno gestione bien o gestione mal. Eso es porque hay una acumulación a lo largo del tiempo que hace que haya una especie de resentimiento en el mejor sentido de la palabra. Cataluña ha intentado echar hacia adelante un estatuto y lo ha hecho por las vías más legales que usted quiera imaginarse. Lo ha llevado al Parlamento catalán, lo ha llevado al Parlamento español, lo ha llevado al Senado, lo ha votado la gente. E inmediatamente después, un tribunal constitucional, periclitado ya en el tiempo, va y se carga una serie de puntos de ese estatuto y deja a la gente realmente fuera, descolocada. Una comunidad autónoma que aporta a las arcas del Estado español como ninguna y que cuando quiere que se la trate de otra forma, cuando quiere dialogar, que fiscalmente las relaciones económicas puedan ser discutidas, se le niega. Cuando una comunidad autónoma intenta plantear cuestiones y el gobierno central hace ver que no ha pasado nada y apela a las mayorías silenciosas, es que no entienden que ocurre algo ahí. Hay un germen ahí que esa actitud despectiva hacia esa comunidad, esa actitud despectiva hacia esa comunidad, lo que hace es acrecentar el sentimiento de independencia. Yo he pensado siempre que los mayores fabricantes de independentistas han sido precisamente los gobiernos del Partido Popular. Determinadas actitudes agresivas hacia Cataluña y la no comprensión de que aquí hay un sentimiento, el no saber tratar ese tema. Y ahora que hemos llegado a esta situación, yo quisiera pensar que algunos ministros de carácter inteligente o que hacen valoraciones como las que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, abran la puerta a un posible diálogo para encontrar una salida política y que dejen que la dejen... Una pregunta, una pregunta. Y que la dejen y dejen... Diálogo político existe. Diálogo político existe. Diálogo económico... Perdón. Diálogo político existe. De facto, desafortunadamente, nos hemos tenido que enterar que existen conversaciones secretas con estas personas, entre el Mas y el Rajoy. Segundo, diálogo económico sigue existiendo. Y seguimos... Diálogo económico existe. Seguimos y sigue existiendo. No, no, pero... No son iguales para el Estado. Pero la balanza es tremendamente negativa de envíos del Estado central a Cataluña en los últimos... En los últimos muchos meses. Tercero... Los envíos a Cataluña... Tercero... Tercero... No, no, pero esto es un punto que yo creo que... Señores, 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 por favor. La línea roja llega y es la publicidad. Es la independencia. Señor Rafael López Dieguez, se presenta un debate muy interesante. Tengo cuatro tertulianos muy buenos, con ideas muy diferentes. Y ustedes están en casa también para compartir. Bueno, pues son las siete y media de la tarde. Están viendo ustedes el programa Queremos Opinar, un programa que tiene un objetivo muy claro, que ustedes puedan participar, hablar de la actualidad y sobre todo intentar escuchar todas las opiniones. Señor Spot... Me toca. Ah, perdón, perdón. Ramón, sí, como estábamos hablando de los abuelos. Tengo una conversación muy interesante en la pausa entre el señor Rafael López Dieguez y Ramón, porque Rafael López Dieguez, pues ya, tiene nietos, ¿verdad? Nieta. Nieta, tiene una nieta. Magnífica nieta. Rafael, y claro, todos hemos preguntado a Ramón si él era abuelo porque ya tiene hijas mayores, ¿no? Y es muy mayor, ¿no? Pero es que Rafael es bastante más mayor que yo. No, Ramón, no, Ramón. No, Ramón, no. Desafortunadamente... No, afortunadamente, ¿qué decir? No, es verdad, tienes razón, tienes razón. Aunque parezca mentira, tenemos la misma edad. No, la misma no. ¿Cómo que no? Yo soy un más mayor que... Yo soy un niño más joven que tú. Anda, anda, anda. Tienes 57 años. ¿Qué concho? Los tendrás tú. Yo sí, yo tengo 57. ¿Por eso? ¿Un año mayor que yo? Joder, quién lo diría, ¿eh? Usted. Tendrá para la leche. Que Dios le dé saludable. Lo he caigado en carros y usted, 63. No. Y usted, 63. Pero no dijiste... Los primeros. ¿Se imaginan ustedes a Ramón, abuelo, por el retiro, paseando? No, y lo peor. He dicho que no. Que si me llama abuelito ni me doy la vuelta. Claro, claro. Yo es que le digo, digo, tú si tienes a mi hijo... Desaprensivo, abuelo, macho. Ramón. Abuelo no. Yo voy con el niño de la mano. Se pierde. Yo he hecho, anda, le empiezo, abuelito, abuelito. Y yo digo, ¿estarán llamando a López Diegues? A mí no. Ahora, Rafael, me he quedado muy sorprendido, ¿eh? Que sea más joven que Ramón. No lo parece. Hay que decirle la verdad, ¿eh? Hay que jorgarse con el señorito. Sí, es la verdad, es la verdad. Bueno, venga, Ramón. Que Santiago Spockiera hablaría, va. Pues mire, yo sí voy a contestar a su pregunta. Eso de qué debe ser España, que yo también no sé si es adecuado, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es cambiar los argumentos. Eso es exactamente lo que tiene que hacer. Eso que se supone que es una España contraria a la idea de, en el caso de Spock, de la independencia, o en el caso de Fernando y mío, del derecho a decidir, ¿no? Creo que estamos más en esa otra idea, ¿eh? Porque durante todos estos años, cada vez que alguien habla de esto, siempre aparece alguien o que llama, o que habla, o que hace un artículo y cuenta la historia como a él le viene. Entonces nos van a vender históricamente, Cataluña perteneció siempre a España, bla, 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 bla. Bueno, en la época de los romanos no. O sea, si hablamos de historia, pues nos podemos ir a los romanos, nos podemos ir a la Edad Media, no. O sea, vamos a ver, estamos en un momento concreto, en el que efectivamente Cataluña forma parte de una de las 17 comunidades autónomas del Estado español. Eso es cierto. Y no hace falta argumentar más. Ir a un sitio u otro es un error. Pero en ese espacio geográfico que es Cataluña, hay una serie de ciudadanos, muchos, ¿eh? Muchos, muchísimos, que quieren algo, que tienen un anhelo. Y cuando un pueblo tiene un anhelo, lo que hay que hacer es escucharle. Mire, ¿usted cree que el Partido Popular no cometió un gravísimo error el día que se llevó el estatuto al Tribunal Constitucional? Por cierto, un tribunal en el que hoy el presidente es un militante del Partido Popular, en fin. Como para hacerle mucho caso también, ¿no? ¿Usted creía que de aquellos polvos no iban a venir estos lodos? Porque fue el Partido Popular el que llevó el estatuto a ese tribunal. ¿Y qué consiguió con eso? Lo que siempre se dice, fabricar más independencia, fabricar más deseos de irse, fabricar más anhelos. Cuando sale la vicepresidenta para todo, como la llama Miguel Ángel Aguilar, diciendo, bueno, hay una mayoría silenciosa... Mira, 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 mira lo que ha dicho la vicepresidenta, vamos a escucharla. Mire, el gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles. También a los que se quedan en sus casas. También a esas mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones. El gobierno, dentro de la Constitución, habla y dialoga con todas las comunidades autónomas porque somos gobierno en toda España. Somos gobierno de toda España. Muy bien, estupendo. ¿Y quién le dice a ella que la gente que se ha quedado en casa no piensa lo mismo o al contrario o al revés? Oiga, cuando hay elecciones, vota un 40, un 50, un 60 la población. Y hay un 40 que no vota, o un 30, depende. Y también forman parte del país y tienen un pensamiento. Y unos no lo hacen porque no quieren y otros no lo hacen porque lo que les ofrece no les gusta. Mire, el mayor error que se puede cometer es cuando unos ciudadanos están diciendo, mire, yo creo que voy a estar mejor en otro sitio. No se sabe argumentar para decir, oiga, podemos encontrar un espacio común, podemos encontrar una manera de estar juntos, si es que quieres, si es que lo quieres y lo deseas de verdad. Hay una forma en la que nosotros estemos integrados en un Estado, en este caso España, con ustedes, con todo aquello que anhelan y que quieren y que deseen. Porque es verdad que hay unos que quieren la independencia total. Y había otros que quieren el derecho a decidir y hay otros que quieren mayor autonomía. ¿Se acuerda hace tan solo... Y otros que quieren mantener el estatus quo. También. ¿Se acuerda hace cuatro años como mucho que estuvo aquí el señor, el presidente, el honorable presidente, Jordi Puyol, y yo le pregunté y le dije, presidente, ¿independencia? ¿Se acuerda lo que me dijo? Y hace tres inviernos, o cuatro, no estoy seguro. Me dijo, independencia no, pero menos dependencia sí. Y en un periodo de tiempo que es corto, si usted le pregunta a lo mismo a Jordi Puyol, dice sí, independencia. Algo habrá pasado, ¿no? Habrá que escuchar, ¿no? Habrá que hacer política. Vamos al teléfono un momento, por favor. Vamos al teléfono. Marcial de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Sí, bueno, yo lo que quiero es que lo primero que yo no entendemos para nada en qué consisten estas demostraciones. Yo lo que creo es que la gente lo que está diciendo es basta ya de la estafada que hemos sido sometidos en este país por el poder financiero internacional y más democracia. ¿Y qué es más democracia? Es competencia entre los políticos, pero no entre los políticos de diferentes partidos, sino entre los de los mismos partidos. Y lo que necesitamos es listas abiertas. Primero necesitamos elegir a nuestros dirigentes y a partir de ahí todo se pondrá en orden como ocurre en los países del norte de Europa. No hay otra salida para este país. ¿Pero qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Libertad y democracia que no tiene, porque no elige ni a sus representantes. ¿Pero qué debe hacer España con Cataluña? Lo que debe hacer es dar ejemplo con libertad y democracia. Listas abiertas. Gracias. Federico, en Cantabria, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico de Cantabria, Castro Udiales, el pueblo más bonito del norte. Sí, señor. Sí, señor. Y los mejores anchoas. Voy a ser brevísimo. Primero un abrazo muy fuerte, muy fuerte para Ramón. Estoy con sus tesis del federalismo al 99,99%. Pero bueno, Ramón. Muchas gracias. No me cambien. ¿Qué conciertos en Castro? Ay, qué conciertos en Castro. Vamos a suponer que el referéndum sale sí, por un 52, un 53%. Sale sí ya. Y Cataluña ya es independiente. Entonces, eso sería un estupendo ejemplo para Bretaña, País Vasco, Escocia, Flandes, Escórcega, Alsacia, Baviera, Galicia. Entonces, Bruselas, la Unión Europea, se quedaría a Cullunit, como dicen en Cataluña. Esa es la pregunta mía. Sería una puerta abierta y esto sería una casa de locos. A la más. A ver si me resuelven eso de la puerta abierta para todos los países de la Unión Europea. La barra libre para todo el mundo. A ver quién me contesta. Federico, le contesta Santiago Spock. Gracias, Federico. Desde Cantabria, 902-040177. Queremos opinar en directo las 8 menos 20, más o menos. Más fácil para mí, 1937. 1837 en las Islas Canarias. Bueno, muy breve. El día que Alsacia y Baviera tengo en un movimiento independentista del calado de Cataluña, entonces nos podremos plantear eso. Una vez respondido la pregunta al telespectador de Canstruos Viales, yo quería hacer varios apuntes también de lo que se ha planteado en la mesa. Primero, las movilizaciones populares, afortunadamente, han colaborado decisivamente a hacer caer regímenes tiránicos. Ahora recuerdo, por ejemplo, las movilizaciones de la Revolución Naranja en Ucraina. O recuerdo la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia. O recuerdo más recientemente las Primaveras Árabes, que se llaman. Es decir, que afortunadamente hoy en día las movilizaciones populares pueden llegar a hacer caer regímenes. Y no es que yo sea, digamos, o apueste exclusivamente por esa vía, pero lo que es clarísimo es que delante de unos régimes que pueden negar según qué derechos de sus ciudadanos, la movilización popular es un elemento contra el cual es difícil luchar por parte del régimen en cuestión. Entre otras cosas, porque ustedes han podido ver que en todo este movimiento en Cataluña aquí no se ha producido ni un brote de violencia. Ayer, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de serán 600.000 o serán un millón o serán las que queráis. Pero ahí no hubo ni un brote de violencia y resulta que el único brote de violencia resulta que se produce precisamente en el Instituto Blanquerna, en Madrid, en donde una serie de elementos entran de una manera... Vamos a verlas, vamos a ver las imágenes. De una manera... Por un momento, vamos a verlas. ¡No se engañan Cataluña, 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 Cataluña! ¡No se engañan Cataluña, Cataluña, Cataluña! ¡No se engañan Cataluña, 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 Cataluña! Pero también es justo, porque usted ha dicho que no ha habido ningún incidente en Cataluña, también ha habido algún incidente que quiero que lo vean ustedes. Creo que mi compañero Ruggé me lo ha buscado en Cataluña. ¡No se engañan Cataluña, 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 Cataluña! Dos incidentes, la verdad, muy puntuales. Sí, pero antes, mire, esta cosa salió ayer justamente en una entrevista que me hicieron en otro programa, y evidentemente yo censuro que se queme cualquier bandera, sea la que sea indiscutiblemente. Pero no voy a poner, no, yo particularmente en ningún momento pongo al mismo nivel una agresión física, en donde resultó herida una niña de cuatro años por efectos de los gases lacrimógenos que lanzaron, o estas imágenes que se han visto de agresiones físicas, y un asesor de la Embajada Norteamericana que vaya a favor estos elementos, les ha hecho, en este caso, al gobierno español en todo el tema de Cataluña. Pero bien, es decir, una cosa es censurable, la otra lo es, pero en ningún momento se pueden poner en el mismo nivel el hecho de una agresión física y de una intención de realmente hacer un daño físico a una quema, digamos, de bandera. Pero bueno, al margen de esto, lo que sí también hemos de tener presente, y eso el señor Ferran lo apuntaba al principio en su intervención, ¿no?, que él decía que había habido una fábrica de independentistas gracias a una serie de opiniones por parte de según qué medios de comunicación, o de según qué periodísticos, de según qué periodistas, o de según qué partidos políticos, ¿no? Yo, señor Ferran, ahí discrepo. Es decir, sí que han colaborado, pero eso es, digamos, infravalorar el trabajo que ha hecho el independentismo durante muchos años. Porque si se ha llegado a que estos medios de comunicación, o según qué políticas por parte del Gobierno Popular, o incluso del Partido Socialista, en muchas ocasiones del PSOE, en este caso, han llegado, digamos, a ser valorados como fábrica de independentistas, es porque el terreno estaba abonado. Es decir, porque los catalanes son lo suficientemente inteligentes para saber que es viable un Estado catalán independiente. Y para que sea viable un Estado catalán independiente, para que lo asuman, es que ha habido un trabajo por parte del independentismo durante años, un trabajo pedagógico, un trabajo político... Vale, delante de todo ese trabajo, delante de todo ese dosier, el señor Rajoy, ¿cree usted que dará una respuesta? No, el señor Rajoy... No lo tiene que dar, no se ha escrito una carta. Yo creo que el señor Rajoy no va a dar ninguna respuesta. Y mire, yo de todas maneras, cuando oigo lo de mayorías silenciosas, que ustedes ya saben que el término mayorías silenciosas está acuñado en pleno franquismo, creo que Arias Navarro fue el primero en hablar de mayorías silenciosas, ¿no? Cuando yo oigo estos términos y oigo el decir que solamente salieron 600.000 personas, como Alicia Sánchez Camacho, pero hay 7 millones, yo lo digo siempre. Miren, eso es como cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, que salieron en España 9 millones, yo he de pensar que España está a favor de ETA porque 33 se quedaron en casa. Estamos en el día después, ¿y ahora qué? Es lo que pregunto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué va a pasar? Le voy a decir yo lo que va a pasar. Esto ha sido una demostración de que el pueblo lleva, las movilizaciones populares llevan la iniciativa. El presidente Mas en el discurso institucional el 11 de septiembre dijo que en el 2014 se iba a producir la consulta. Y antes de final de año se va a producir la elaboración de la pregunta y la fecha. Él intentará, por todos los medios, que sea dentro de la legalidad española. Eso yo dudo mucho que se va a producir. Por tanto, el presidente Mas y el gobierno de Cataluña se van a encontrar en una encrucijada que va a ser la siguiente. O bien, se llama al pueblo de Cataluña a las urnas con la, y permítanme la expresión, la legalidad que se deriva de la ley de consultas populares que está elaborando el Parlamento de Cataluña, o bien se produce una declaración unilateral de independencia. Bien, vamos a ver. Yo quería, claro, siempre el discurso, lógicamente, que discrepo completamente lo que está diciendo Santiago Espos, nos referíamos a que la calle la cambie, cambie gobierno, se refería a una serie de ejemplos. Pero no te has referido a los movimientos bolcheviques donde se suponía que había más de cuatro millones de personas en la calle y condujeron a un régimen tiránico, ni a los que ha producido últimamente el señor Maduro Chávez, ni tampoco a los movimientos mexicanos en la calle, ni tampoco a los seis millones de personas que pusieron a Adolf Hitler en el poder. Y esas famosas primeras árabes a las cuales tú te estás refiriendo, han sido de mal a peor. Yo he hablado de un régimen malo a un régimen todavía peor. Yo he hablado de la caída del comunismo, que fue la calle quien hizo caer al comunismo. El hecho de que las calles, el hecho de que las calles, yo he respetado tu turno, el hecho de que las calles se movilicen indiscutiblemente es algo que tiene que ser atendido. Pero la movilización de la calle jamás, jamás, de los jamases puede estar por encima del Estado de Derecho. Lo veremos. Yo reconozco, no, lo veremos no, esa manifestación es absolutamente antidemocrática, absolutamente totalitaria, es propia del movimiento bochevisca, del movimiento de los maduros, de los mexicanos, etcétera, etcétera. Y del franquismo. No lo veremos, no, no lo veremos, no, disculpa, no lo veremos. Y del franquismo. Bueno, pero entonces tú no puedes criticar, como has criticado cien mil veces, el sistema franquista, porque te estás adhiriendo plenamente al sistema franquista. Pero es que además voy más allá, voy más allá. Estoy un poco cansado del escuchar, escuchar y escuchar. Muy bien, podemos escuchar y podemos saber cuántas mesas de negociación sean necesarias. Y vamos a ver si el sistema de la balanza fiscal, que ahora es negativo, conforme a las normas de contabilización que ha establecido la Unión Europea, al establecer de forma normalizada el criterio de aplicación del gasto, y es negativo desde hace tres años, reconocido por el Instituto Social de aquí, de Cataluña, podemos hablar de todo lo que queramos. Pero hay una línea roja. Hay una línea roja. Y ayer, esa línea roja se pretendía poner como eslogan, como motivo, como claim de las concentraciones de ayer. Y esa línea roja es inasumible. Hablar, se ha hablado. Llevamos 30 años hablando. Hablando y sentándose en el tema fiscal. Mira, perdón, perdón. Joan, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que el sistema de contabilización de la balanza fiscal... ¿Pero cuál es la línea roja? El sistema de contabilización de la balanza fiscal. Existen dos criterios. Y Europa se ha definido por uno. Y el que ha definido Europa, ¿es el instrumento un balance negativo para Cataluña? ¿Sí o no? No lo he dicho yo. Lo he dicho Europa y el Instituto Económico Social de aquí. No lo he dicho yo. Sí, pero... ¿Cuál de esto está hablado? ¿Cuál de esto está hablado? Y la línea roja. ¿Cuál es? No, la línea roja es la desintegración de la unidad patria. La independencia de Cataluña. Por una razón. Pero por una razón básica. Se va a desintegrar. Pero por una razón básica. Se va a desintegrar. Por una razón básica. Cataluña se va, don Rafael. Se va. Bueno. Cataluña... Don Carlos. Y además, te voy a decir una cosa. Y lo he dicho aquí y en los programas de Cataluña, de otros programas que conocemos todos y hemos participado. Y se va a ir democráticamente, pacíficamente y cívicamente. Esto, para su desgracia, para su desgracia, y afortunadamente para los que pensamos... Será una anécdota. Y queremos... Es una anécdota. Señor Spot, recuerde lo que le estoy diciendo. Ya es una anécdota. Ya es una anécdota. Esto es muy bueno, don Carlos. Ustedes no cuentan con el poder, la ayuda, el poder fáctico. Ya, 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 ya. El señor más está jugando con ustedes. Ya, 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 ya. El señor más está utilizando este documento para dejarles a ustedes completamente la palabra. Don Rafael, celebro que me lo hace usted pasar muy bien, porque si todo esto es una anécdota, España es un apunte. Esto es un apunte, España. ¿Qué valor le da usted a la concentración de 6 millones de personas en el año 1940? Dios mío, Dios mío. ¿Dígame usted? Dios mío. ¿No fue una anécdota de la historia? Dios mío. ¿Une anécdota? Vamos, por favor, a seguir, Joan. No, vamos a verlo. Hemos hablado de... Ah, pero se llama el tema de la violencia. De los movimientos de más... Es que hay un momento, es que hay un momento de todo. Eso que han hecho esos señores, que bajo ningún concepto... Es más, ¿sabe lo que me da rabia y me da de eso? Que les han dado alas a ustedes. ¿Alas? Sí, les han dado a ustedes argumentos. Pero fíjese una cosa. Si hubo actos de violencia, aquí ha habido un señor del partido al que pertenece, el señor Spott, que agredió a un policía. Mentira. Mentira. Que ha sido detenido... Mentira. ...y el atestado a la Guardia Civil consta que el señor López Tena... Mentira. ...agredió, empujó y hizo a un Guardia Civil en el Menarón. Y por lo cual fue detenido y puesta en libertad en este momento, pendiente de juicio, para declarar el próximo jueves. No, 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 no. ¿Un señor te empujó a la policía? No, 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 no. A ver, eso es falso. Perdona, por favor. Si nos quedamos en la... Silencio. ¿Puedes sacar esta foto? Eso es falso. Señor López Tena, enfrentado con la Guardia Civil. ¿Qué diario es? Detienen a un exdirigente de solidaridad. Alfonso López Tena fue detenido en Vinaroz. Sí, detenido, detenido, y le voy a explicar el por qué. Porque no tenían la máquina de las huellas dactilares y los tenían que identificar. Se los llevaron a Vinaroz, se los llevaron a Vinaroz, los identificaron, los identificaron, los identificaron, los identificaron y los sacaron. ¿Enfrentados con la policía? Quédate usted. Esto no es enfrentar. ¿Cómo quiere enfrentar un señor contra una unidad de antidisturbios de la Guardia? Por favor. Que hoy está usted muy cómico, don Rafael. Oye, es que me parece que no tememos discutir la anécdota, porque esto fundamentalmente es la anécdota. No, no, es la anécdota. Y España la deja por el lado. Y es el señor López Tena, se enfrentó o no se enfrentó, y lo que ha pasado en la Blanquerna. Esto, evidentemente, no puede desdibujar un fenómeno masivo en una comunidad autónoma donde hay 7 millones y pico de habitantes y una parte considerable de la población se ha posicionado de una determinada manera. Lo que no puede hacer nunca un sistema democrático es sordera. Tener sordera es propio de las mentalidades autoritarias. Si en estos momentos hay una manifestación de este tipo en cualquier lugar de España, lo que hay que hacer es atender por qué, cómo, por qué ocurre, cómo se puede solventar y cómo podemos dar salidas a los conflictos. Yo, mire, yo no soy sospechoso de ser independentista, no lo soy, no lo he sido nunca. Pero yo quiero votar. Yo quiero votar para que usted no me pueda decir, o nadie me pueda decir, que hay 7 millones de catalanes silenciosos, o un millón y medio que dicen na, o un millón y medio que dicen ve. Dejemos que voten y veamos hacia dónde va ese silencio, si es un sí o sí, si no. Pero otra cosa, don Carlos, es que yo también quiero explicar mi no. Yo quiero explicar por qué quiero seguir en España. Y quiero que España me seduzca. Quiero que los gobiernos españoles me digan, oiga, les estamos tratando bien. Oiga, esas balanzas que ustedes presentan no son correctas. Y quiero que los que quieren irse me puedan explicar el por qué se quieren ir. Y cuando tenga el balance de las dos cosas, perdona Rafael, cuando tenga el balance de las dos cosas, decidiré. Vale, un poquito. Quiero que me escuchen, quiero explicarme y quiero votar. Bien, señoras, señores, amigos y amigas, bueno, aquí hay pocas amigas. Sí, esperemos. Por cierto, he leído una cosa de la señora esa del rey. La llamó Juan, ¿eh? ¿De qué? La llamó Juan. Madre mía. ¿A dónde estoy? ¿Sergí? No, pero le he preguntado, ¿cómo tiene el balance de Juan? Por favor, don Rafael, el señor Spot está aquí, les va a escuchar. Pero además, hoy, los últimos minutos del programa, los últimos minutos se quedará él y ustedes solos para hablar, para comentar. Ahora volvemos, en cinco minutos. Hay quien dice que la unidad de España está en peligro, hay quien dice que hay que hacer una revisión territorial. ¿Usted qué dice de la unidad de España, señor Rafael López Dieguez? ¿Está en peligro con estas manifestaciones? Sin duda, sin duda, la unidad de España está en peligro. Pero lo que vuelvo a insistir, aunque el señor Spot se ría y le parece que sea gracioso, yo estoy convencido que todo este proceso, los primeros engañados van a ser ellos, van a ser los que se van a quedar completamente, porque las fuerzas que él se refería antes, esas fuerzas de la burguesía catalana, de la orguerquía, el financiamiento. Las propias entidades supranacionales, mañana escribo precisamente sobre esto en la Gaceta, todas estas no comparten esta tesis. El FMI se ha manifestado, el FMI tiene un porcentaje altísimo de la deuda, y todas las entidades que cuelgan de él, de la deuda catalana. Y de la española, que es el problema, no la catalana. Por lo tanto, una pregunta, y la voluntad de un pueblo, como la... La voluntad de un pueblo, que estaba precisamente hablando de esto, con Juan, en el sentido de que yo siempre he dicho, a mí el derecho a decidir que tanto se pone aquí encima de la mesa, no lo puedo compartir con una razón básica. Porque a mí nadie me puede, cuando ese derecho a decidir se circunscribe a un trozo de lo que yo tengo, sobre el que yo tengo tantos derechos como tiene el señor Spot o como tú, a mí me parece que es un acto de sabotaje, un acto de hurto, de atropello, a los que nos consideramos que Cataluña es España y que nos sentimos tan catalanes como españoles como españoles como catalanes. Y por lo tanto, yo entiendo que en las cuestiones de orden administrativo interno podrá haber un pronunciamiento, pero en cuanto a lo que se refiere a segregar un trozo de mi patria, porque unos señores, en un momento histórico determinado, en unas circunstancias económicas determinadas, en unas circunstancias sociales determinadas, decidan terminar con lo que yo he considerado desde el día que nací, y mi padre, y mi abuelo, y mi bisabuelo, y mi tetrabuelo, y 29.000 generaciones por detrás, han considerado que es parte de España. Que una parte de España fundamental me parece un atropello absoluto. Absoluto. Me parece una burla, una burla total al Estado de Derecho. Me parece que es un acto antidemocrático, y encima presumir, perdón, con esto del mío, encima presumir de que esto lo haremos o por las buenas o por las malas. No mire usted. Las cosas o se hacen por las buenas, o por la democracia, o por la democracia, o si se hacen por las malas, Las malas tienen la consecuencia de que el Estado de Derecho tiene que caer con todo el peso. Y yo, hoy, que no soy lector habitual de un periódico que no le va a gustar nada al señor, pero hoy la editorial, y permíteme que me lo diga, del periódico ABC, me parece impecable, y no soy lector del periódico, por sus tendencias, por determinadas cuestiones. Me parece impecable. Ya está bien. El Estado tiene obligación de escuchar. El Estado tiene obligación de buscar las mejores fórmulas para que todo el mundo se sienta confortable, todos sus administradores, todos sus administrados. Por supuesto que sí. Pero el límite, el límite no se puede sobrepasar. Bien, yo creo que le van a responder. No hay Estado de Derecho y se justifica todo. Bien, un momento, por favor, que tengo dos llamadas. ¿Por qué no se va a justificar lo que han hecho estos señores, perdón, ya terminó esto. ¿Por qué no se va a justificar lo que han hecho estos señores, lo que estos señores están entrando a no sé dónde? ¿Por qué no se va a justificar? ¿Sabes por qué no lo justificamos? Por cambio del Estado de Derecho. Si esos señores fueran impunes porque ponen volar a violar el Estado de Derecho, que hay argumento moral, que legitimidad tenemos igualdad aquí... Veremos la condena que les cae a estos elementos. Pues mire, le voy a decir usted lo que pasa. Veremos la condena que les cae. Veremos la condena que les cae. ¿Sabes lo que va a pasar? Por la tibieza del partido... Ya lo veremos. Le voy a decir por qué. El Partido Popular va a coger a estos señores y va a hacer con ellos todo lo que puede más. ¿Y sabe por qué? Ya veremos. Porque su tibieza y su complejo va a exigir que se ceme sobre... Y le garantizo que el tratamiento con los de Cala de Borroca, los tratamientos con los señores que ayer cantaron y gritaban ¡Viva, tierra, Yuri! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Viva, tierra, Yuri! El grupo terrorista que ha matado, que ha asesinado. O con los que han roto aquí cristales en las manifestaciones. O han destrozado comercios aquí. O han quemado ruedas. O han quemado contenedores. Aquí, y se han enfrentado con la policía, le garantizo que las represales van a optar con su medio. Y va a ser infinita de mayo. Y no lo explico en ningún momento. Un momento, por favor. Pero ahora doy la palabra, por favor. Lo van a hacer por complejo. Por complejo. Rafael, por favor. Ahora tocan unas llamadas y después le va a responder el señor Spott. También el señor Ferrán quiere hablar. Manoli en Zaragoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Vamos a ver. Bueno, Chapo, por lo que todo lo que ha dicho ahora mismo el señor Rafael. Es que es lo que muchos españoles, como el señor Spott, aunque diga que no se siente español. Pero lo es, porque es España. Y con todo lo que diga que no, está siendo ridículo el señor Spott. Mire, yo soy muy respetuosa con todo el mundo. Yo tengo una hija trabajando allí. Y esta es un cargo de Fuerzas Armadas. A ver, yo tengo un nieto allí. Que ha empezado hoy, de momento, un nieto. Que ha empezado hoy el colegio. ¿Usted cree que es normal que yo, mi nieto, no vaya a aprender lo que se lo le enseña a mi hija? A hablar en castellano, empezando por ahí. Es lo que ustedes quieren hacer con todo. Están metiendo todo el nacionalismo, todo lo que pueden, desde la cuna ya, desde luego. Y de esa manera es como han puesto a todos los que tienen en todo lo de ustedes en contra de España. Oiga, y somos españoles todos. Cataluña es España más que el EPS. Porque, mire, era un condado de Aragón. Con lo cual, yo pienso que ustedes a veces se están poniendo en unas condiciones que están atravesando todas las líneas rojas, como decían. No hacen caso a nada que les dicen los de arriba. O sea, ustedes se saltan toda la torera. Y encima están diciendo, España no nos quiere porque España... Pero, señor, que ustedes están mejor que ninguna de las demás comunidades apoyadas por todo el mundo. Y yo tengo un nieto y va a ser muy triste que yo el día de mañana tenga que marcharme al extranjero a ver a mi nieto, ¿verdad? Siendo español. Manuel, por favor. Manuel, y gracias por su llamada. Melchor en Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Melchor. Melchor, buenas tardes. Mucho mucho, Melchor. Lo siento. Adelante, señor Spock. No, es... Simplemente por resumir y por tampoco los telespectadores cansarlos con, digamos, el teta-teta este entre don Rafael y yo, ¿no? Porque querría responder también a la telespectadora que ha llamado. Aquí hay una discusión que yo creo que hay que ponerla encima de la mesa. Los españoles dicen, mayoritariamente, que Cataluña es España. No es tanto eso como que en realidad están diciendo Cataluña es de España. Porque que Cataluña sea España o no sea España, eso lo podríamos discutir. Incluso yo me atrevo a discutirlo porque el concepto España es un concepto que todo el mundo ya sabe que deriva del latín Hispania y que en cierta manera pues era un concepto geográfico por parte de los romanos. Tirso de Molina ya incluso escribía en su época que Lisboa le parecía la ciudad más bonita de España. Por tanto, sobre si Cataluña es España o no es España, podríamos discutir, yo creo, desde un punto de vista histórico y hasta cultural, en cierta manera. Pero lo que yo no entro aquí es eso que se dice de que Cataluña es España esconde en realidad el decir Cataluña es de España. ¿Pero por qué hizo usted eso? Bien, entonces, a partir de ahí, eso lo que esconde, porque me da la gana, primero, primero, porque me da la gana. Y en segundo lugar, porque eso esconde la mentalidad imperial. Que en realidad es la mentalidad castellana, porque ya Ortega en su época ya dijo que solamente mentes castellanas pueden pensar España. Y eso continúa siendo exactamente así. Sois unos reaccionarios hablando de imperialismo. De todas maneras, la telespectadora que ha llamado, ella dice, mi esposa o mi hija ha venido a Cataluña a desempeñar un cargo de las Fuerzas Armadas. Hombre, yo ya no creo que esta persona de las Fuerzas Armadas españolas tenga una gran predisposición a aprender el catalán y que su hijo sea escolarizado en catalán. De todas maneras, oiga, esto que está diciendo es absoluto sectarismo, es absoluta discriminación, es totalitarismo, es absoluta, es totalitarismo, es absoluta, es totalitarismo. Es decir, sí, sí, hay una cantidad de agentes de las Fuerzas Armadas españolas que están a favor de la independencia de Cataluña y están a favor de la lengua catalana una cosa maravillosa. Racista, ¿no? Es decir, por eso yo veo todos los cuarteles del ejército español en Cataluña que tienen puesta la bandera española y la catalana. ¿Verdad, señor Ferran, que todos lo tienen puesta? O sea, una gente, digamos, muy abierta de miras y una gente, digamos, que la catalanidad la entiende. Entonces, respecto al nieto de esta telespectadora, sí, aprenderá o no aprenderá y lo irá a ver al extranjero. Hombre, oiga, yo no creo que ningunas familias se rompan porque tú tengas parientes en París o porque tengas parientes en Roma. Es decir, se pueden tener parientes en Roma, en París o en cualquier otro país del mundo y se puede continuar teniendo una relación familiar normal. Es que aquí parece, es como dicen, es que el turismo no va a venir a Cataluña. Yo conozco muchos madrileños que tienen chalets en la Costa Brava y yo no creo que se vendan el chalet. Con este discurso está ya como reafirmando que algún día Cataluña no pertenecerá a España. No, es que estoy, no reafirmando, estoy convencido y solo hace falta que ustedes vean las imágenes. Y lo que es más importante, no las imágenes, señor Fuentes, lo que es más importante sobre todo es el estado de ánimo que tiene en estos momentos una mayoría del pueblo de Cataluña. Contra eso, contra eso, no se puede luchar y no podemos ponerle el estado derecho por pelando. Déjeme, déjeme decir algo. Yo creo... Rabón, Rabón, adelante. Sí, yo... Vamos a ver, yo lo primero que hago es que yo creo en el buen criterio de los ciudadanos de Cataluña. Y los ciudadanos de Cataluña, por supuesto, que van a mirar con lupa y van a atender a todo lo que considero que es importante. Un ciudadano de Cataluña querrá saber cómo va a vivir en esa Cataluña independiente, querrá saber qué trato va a tener y se le va a dispensar con España. Los ciudadanos catalanes que creen fervientemente en la independencia, el propio gobierno catalán, si así lo considera, o bien en unas elecciones publicitarias porque encuentran la vía esa legal de la que se habla para que se haga la consulta, tendrán que explicarle a aquellos ciudadanos que pueden votar no cuál va a ser su relación con la administración. O sea, vamos a ver, es que aquí estamos hablando como si esto fuera una cosa de cuatro, una cosa que va a decidir alguien en un momento de la noche a la mañana. De esto se está hablando desde hace mucho tiempo. Mire, de la misma manera que esos 20 ciudadanos que han entrado en Blanquerna y han hecho ese acto que a mí, yo creía que ya no quedaba esta gente, o sea, sinceramente pensaba que era una raza a extinguir y que no había, pero bueno. Pero te refieres también a los después, a los que mandan banderas también. Yo estoy hablando de unos, a mí estoy completamente en contra de la quema de banderas. Y estoy completamente en contra de si un señor le ha pegado a un policía. Pero es, desde un punto de vista del significado de lo que ocurre, estamos hablando de unos individuos que entran en un local privado donde está haciendo un acto democrático, agreden a personas, la mayoría mayores y a algún parlamentario. Y algún parlamentario, un asesor de la Embajada Americana y una niña de cuatro años. O sea, me parece a mí que los delitos son delitos y uno se considera un delito de un tipo y otro de otro. No, no es más grave el delito agredir a la policía. Hay una tipología de delito, ¿no? Es más grave agredir a la policía. Bueno, si quieres nos ponemos a debatir en eso, a ver quién es más malo, a ver quién ha sido más malo. No, 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 pero digo que conviene decirlo todo. Que no justifico a nadie. Ah, vale, perfecto. Lo que quería decir es, cuando vemos a esos individuos ahí, no representan a la ciudad de Madrid en la que vivimos 6 millones de ciudadanos. Por supuesto. No, no. No representan. No, clarísimo. De la misma manera no se puede vender lo contrario permanentemente. En Madrid la gente tiene sensatez, buen hacer, entendimiento. Y en un discurso moderado, razonable y lógico, con personas que trato habitualmente, que les gusta el concepto de España, que creen en España, que no se sienten otra cosa más que españoles, que vienen a Cataluña habitualmente, que vienen a Barcelona, que reciben a gente allí. En cualquier conversación civilizada, no encuentro a nadie con buen sentido que no comprenda el acto del derecho a decidir de un pueblo. Y que no sepan que históricamente nadie ha podido jamás con los anhelos de un pueblo. Ni por las malas, ni por la legalidad, ni por los tanques, ni por la policía, ni por nada. Por lo tanto, vuelvo a repetir, o cambiamos el discurso, tratamos el tema, explicamos a unos y a otros qué va a ser la Cataluña, pos esto, o de verdad, estamos como siempre, estamos con la España de Goya de los dos garrotes. Venga, Joan, siempre igual. No, no, hombre, es que aquí Rafael nos ha puesto encima de la mesa una cosa que es francamente engañosa. Nos habla de la unidad de la patria de 29 generaciones anteriores y tal. Y lo que tenemos que saber, lo que sabemos todos, es que las sociedades y los estados no son estáticos, sino que son dinámicos, que van cambiando. Las sociedades cambian. Italia es un estado, en estos momentos, reciente, recién formado prácticamente, hablando, España lo fue un poco anterior, Francia lo fue en otra época, Inglaterra en otra, y el imperio de Bismarck lo fue en otra. Las sociedades no son estáticas y han ido cambiando a lo largo de los tiempos. Y hay una cosa que cuenta Renan, y que usted lo debe saber, que es que las naciones es un plebiscito de todos los días. Y eso quiere decir que a la gente cada día, prácticamente, se le puede preguntar qué es aquello que quiere ser y hasta dónde quiere ir. Y yo lo que le quiero plantear, no, 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 yo quiero que España me seduzca, que me explique qué es lo que va a hacer por mí y yo lo que puedo hacer por ella. Porque hay un tema, ya que hemos hablado de Ortega y Gesset, que se llamaba la conllevancia. Y la conllevancia es la capacidad de los distintos pueblos y las distintas naciones de llevarse bien en un proyecto colectivo común. Y yo estoy por un proyecto de Estado español, federal, bajo una república federal, con una reforma de la Constitución, como una salida factible a lo que es la convivencia entre todos los pueblos de España. Y eso no es tan difícil, eso es respetar a todo mundo, remar en el mismo sentido y no ponerse en plan esencialista diciendo que hace no sé cuántas generaciones que nos hemos movido. Nos hemos movido, las sociedades se mueven y las sociedades cambian. Que la opción federal es una opción que en todo este proyecto, en todo este tiempo, ha ido perdiendo, digamos, posibilidades. Por eso queremos un día federal. Es decir, el tema federal ha quedado... Un día vamos a hacer un programa dedicado al federalismo, ¿de acuerdo? Me gustaría ver lo que hacen los pueblos. Vamos a ver, Rafael. Ya me he sacado esa foto. No, esta no te la he sacado. Sí, pero yo te voy a sacar alguna vez. ¿Qué te voy a sacar? Sí, te voy a sacar la de Franco. Debemos sacar la plaza de Oriente, hombre. Ahí tenemos lo que hacen los pueblos. Seis millones de personas, Marx, Stalin, Lenin... No, está... Disculpame. Seis millones de personas concentrados. Seis, no unos sistemas. Pero usted compara esto al pueblo catálogo. Sacar el espantajo del comunismo así... ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? Cuando yo además... ¿Puedo intentar? A mí me considera que el independiente es la derecha. ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentarlo? ¿Eh? Gracias. El argumento de que el movimiento en la calle trae como consecuencia lo que tú apuntabas y tú también, Santiago, de que es imparable porque conduce necesariamente a algo que es bueno porque es la expresión de la soberanía popular, es mentira. Es mentira. Esto es mentira. Pero no compare, Rafael. No, pero no, no, no. Sí comparo. Sí comparo. Sí comparo. Porque esto es hace 20 años. Pero no decía que es mentira. Por lo tanto, es mentira. Y es mentira que esto conduzca. Por lo tanto, este es un punto que está claramente demostrado que el movimiento en la calle es algo que debe sensibilizar, que debe ser objeto de análisis, pero que no se puede superponer nunca al Estado de Derecho. Nunca. Por eso vamos a construir un Estado nuevo. Porque si no, estos señores no podrán estar en la calle al día siguiente. Segundo, no es un discurso casposo el que ha hecho. Que lo único que ha faltado ha sido decir eso. No, no te he llamado casposo. Yo soy bastante respetuoso. Te puedo llamar anacrónico, anclado en el pasado, de cuestiones patrias, todo lo que quieras. Pero casposo, aunque lo piense, no te lo he dicho. Las naciones evolucionan. Evidente, y las sociedades también. España no evoluciona. Yo creo que España ha evolucionado y a las pruebas me remito. Bueno, estamos hoy en una situación de descentralización autonómica, ¿verdad? Que yo no comparto. Que creo que es el origen de todos los problemas. Que creo que es el origen de todos los problemas de España. Esa cesión que se hizo en su momento. Y estamos viendo cuáles son las mejores formas. Pero vuelvo a insistir. Hay una línea, que es el Estado de Derecho. Y si tú me dices que te saltas la línea de Estado de Derecho, como me está diciendo el señor Spott, que está dispuesto a saltarse la línea de Derecho, ya no estamos. ¿Usted está dispuesto, señor Spott, a saltarse la línea de Derecho? Un momento. En cuanto al derecho a decidir. Rafael. Ya te he explicado aquí. Yo lo que querría... No, no, no. Te cerro de Juan Carlos. Yo lo que querría... Muy breve. Ya que pide medidas concretas sin saltarse el Estado de Derecho, yo le doy una medida que creo que pueden hacer el presidente Mas y el presidente Rajoy. Sí. Aplicar el artículo 122 del Estatuto de Cataluña, que está autorizado el Estatuto, y eso no se lo cargó el Tribunal Constitucional, para hacer consultas en Cataluña, con el beneplácito del Consejo de Ministros. Eso se puede hacer. O el 155. Pueden pactar eso el señor Rajoy y el señor Mas. O el 155. Y que hagan la pregunta... Y que dice el 155 que yo no... Que en el supuesto que Cataluña actuara contra los intereses del Estado español, cualquier autonomía... No Cataluña. Cualquier autonomía actuara contra los intereses del Estado español, el gobierno, a petición del Senado, con mayoría del 66%, podría... Sustender la economía. Y usted quiere que haga esto el gobierno. Si el gobierno... ¿Usted quiere que haga el gobierno? No, no, no. Es que yo le exijo al gobierno que si Cataluña... No es que quiera, es que le exijo al gobierno que si Cataluña... ...traspasa como está pretendiendo traspasar la línea roja. El gobierno tiene la obligación de hacer caer todo el peso de la ley y todo el peso de la ley, suspensiones y cuantas medidas fueran necesarias. No es que lo quiera, es que lo exijo. Y si no lo hace... La línea roja. Pues si no lo hace, se ha acabado el Estado de Derecho. Y no podemos criticar que haya gente que entre en las librerías. Ni podemos criticar que haya gente que empuja a no sé quién. Ni podemos criticar que haya gente que vive en las normas. Porque se ha roto el Estado de Derecho. Señor Espor... Y entonces ya... Se ha roto el Estado de Derecho. Ya me extrañaría. Luego ya aparecen las pistolas. Yo no quiero que aparezcan las pistolas. Es que así van a terminar las pistolas. Yo no quiero que aparezcan las pistolas. Es que así van a terminar las pistolas, por favor. Ya me extrañaba a mí. Porque si tú... Esas imágenes que has visto hoy... Don Carlos... Esas imágenes que has visto hoy... Especala a polarizar y bipolarizar España. Ya me parecía a mí... Porque habrá mucha gente. Era extraño... ¿Valeces? Era extraño que no apareciese la dialéctica de los puños y las pistolas... ¿Qué coño puño y pistolas ni querido yo muerto? Entonces, lo de la línea roja, lo de la línea roja, y yo creo que es una cosa que se ha de decir abiertamente, y ya no lo digo para desafiar o una abultad, digamos, que yo pueda ahora pronunciar, sino sobre todo para los catalanes y para los independentistas especialmente, el plantear un escenario del que supone traspasar ese término que puede parecer un poco dramático, ¿no?, lo de línea roja. Traspasar una línea roja para la creación de un Estado catalán independiente se ha de traspasar. Tiene un minuto, ¿eh? Sí, se ha de traspasar porque esa línea roja es lo que equivale a decir legalidad española. Eso es lo que estamos diciendo, que es lo mismo, línea roja, legalidad española. Traspasarlo. Traspasar esa línea roja se tendrá... ¿Está de acuerdo con traspasarla? Sí, naturalmente. ¿Está de acuerdo con traspasarla? Naturalmente. Entonces, yo lo que querría... ¿Está de acuerdo con traspasarla a la línea roja? Sí, es que se va a tener que hacer. ¿Está de acuerdo? Se va a tener que hacer. ¿No? ¿Qué es esto de romper con la legalidad? Sí. Entonces, yo lo que quiero... ¿Está de acuerdo? Una declaración unilateral de independencia es romper la legalidad. Pero yo quiero que me expliquen, una vez, la suspensión de la autonomía... ¿Por qué criticamos a los señores de secretaria? ¿En qué se concreta eso? ¿Cómo se hace? ¿Se envía un fax o un e-mail y se dice, acabamos con la autonomía? ¿Qué se hace? Sí, sí, sí. Vale, señores, por favor, usted conoce, pero en este caso, de suspensión es en Alemania. Echamos al presidente más, lo detenemos, la Guardia Civil del Palacio de la Unidad y lo echan en su casa. A ver, la Guardia Civil viene a quitar las urnas. Santiago, Santiago Spott, ¿te vas a quedar conmigo, por favor? Intervenirla. Por favor, por favor, por favor. Santiago Spott se queda conmigo, se va a quedar solo y solo ustedes van a poder hablar con él. Para que le digan lo que piensan de los argumentos del señor Santiago Spott. Pueden llamar ya al teléfono del programa. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias, señor Ferral. Espero pronto. Y muchas gracias, Ramón. Felicito a esta cadena por la magnífica idea de la avioneta sobrevolando con la bandera nacional. Quiero felicitarla a esta cadena y me siento muy curioso por haber participado en la tertulia. En cuatro minutos estamos aquí. Llamen porque podrán hablar con el señor Santiago Spott. Hasta ahora mismo. Mañana ya nos tomaremos otra vez las cosas con más calma. Santiago Spott está a mi lado sentado. Santiago Spott es un colaborador nuestro desde hace mucho tiempo en la versión catalana de este programa, desde hace siete años. Santiago Spott está preparado para escucharles. 9-0-2-0-4-0-1-7-7. Desde Girona. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le pido que sea breve, por favor. Bueno, yo solo voy a plantear una serie de conceptos y quiero que el señor Santiago considere lo que esté diciendo y si exprese su estado de opinión con respecto. Dígame. Bueno, primero, las leyes están al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de las leyes. Uno, la democracia es lo que el pueblo decida, no lo que una constitución inamovible establezca. Dos, durante la jornada de la diaria de ayer, yo estuve presente en la jornada de la diaria, y por lo menos se llegué a oír expresiones, sacrificando al pueblo catalán, como un pueblo engañado, que su opinión está en base a lo que leen los periódicos, a los medios de comunicación, que es un pueblo sin interés. Lo tenemos que dejar ahí. Comenzamos lo primero que ha dicho, porque es que no tengo tiempo. Gracias por su llamada. No, estoy de acuerdo con él. Las leyes están al servicio del pueblo y no al pueblo, al servicio de las leyes. Y lo que decía él de este concepto inmovilista que tienen los poderos del Estado español. Y después otra cosa al respecto de lo que él apuntaba, ¿no? En esta línea de descualificaciones a los catalanes y a su clase política, ¿no? Pero, por ejemplo, un colaborador de un programa de televisión, hoy al presidente de la Generalitat, le ha llamado tonto del culo. Es decir, cuando se entra en esta dinámica de esta descualificación fácil y de este nivel intelectual tan bajo, yo creo que, indiscutiblemente, lo que están colaborando de esta manera es de que aquellos pocos catalanes que puedan estar indecisos, evidentemente, abracen la causa a la independencia. Fernando, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, sea breve, por favor. Bueno, simplemente quería decirle al señor Spott que confío absolutamente en que, en aplicación de la ley, Cataluña siga estando dentro de España, no perteneciendo a España, sino conformando España, y que si ellos insisten en traspasar la línea roja, tal y como él le dijo al general Monzón ayer, yo sería uno de los que muy gustosamente aceptaría la invitación del señor Spott en ir a Cataluña. Muchas gracias. Gracias. Esa invitación, ir a Cataluña, no sé si se refiere a venir de turismo o venir en plan, digamos, belicoso. Si es en plan belicoso, pues indiscutiblemente yo no soy precisamente de aquellos que pone la otra mejilla. No he renunciado nunca a tener una actitud contundente, una actitud firme, delante de los ataques a Cataluña. Por tanto, si ellos están decididos a eso, bien, veremos lo que pasa. De todas maneras, espero que el venir a Cataluña, como ha dicho este señor de Madrid, sea en plan de turismo o en plan, digamos, de pasar unos días y lo vamos a recibir cordialmente. ¿Tiene usted miedo? No, no. Miedo no. De verdad. Se lo digo con sinceridad. En absoluto. En absoluto. Sé que va a haber momentos de tensión. Política, institucional... Tensión. Tensión la va a haber. Pero le voy a decir que no va a haber ningún tipo de violencia. Gracias, Santiago. No tenemos más tiempo. Muchas gracias. Ha sido un programa más corto. Espero que mañana no tengamos problemas. Les dejo con toda la información en el telediario InterEconomía. Hasta mañana. Buenas tardes.